Un pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Ya, ya por favor, deja de llorar Llegará el momento en que tengas que llorar Así como lloré por ti Porque yo te quise para mí Porque te alejaste tú de mí Porque nada fui yo para ti Vas a llorar, vas a llorar DJ Wemings Cumbia Maddie, con sentimiento No me he dado cuenta que sin ti no sé vivir Me hace mucha falta que te extraño mi amor Quiero que me perdones que regreses junto a mí Te llenaré el vacío que dejaste al parque ¿En dónde estás amor? Yo no te puedo encontrar ¿En dónde estás amor? Yo no te puedo encontrar Yo no me he soportado sin tu cariño y sin tu amor Gracias mi vida si no estás daría todo por tenerte Quiero que entiendas ya mi amor que yo de ti me enamoré Yo sé muy bien que estás con ella pero aún así yo lucharé Lucharé y lucharé por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida pero al final serás mío Lucharé y lucharé por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida pero al final serás mío Fuck these old rap Here we go Here we go Si me quieres, si me quieres, cariño, dímelo Si no me quieres, yo me buscaría su amor Dime de todo su cariño, oh, no, no Que no me tenga pa' decir, no me falta Ya no quiero ser mendigo de tus besos Ya no quiero estar sufriendo por tu amor Ya, 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 ya Fuck it, fuck it off Éxitos para 2020 Con su volumen 17 Sí Saludos para deportivos 5 estrellas Organizadores del poste Reiki Aria Succo 2020 Segundito Maldonado Y en talilla de cuenta Ahí vamos con cariño El tiempo y la distancia Se encargará, se encargará Te olvidarás, comprenderás Que nada, nada siento por ti Si no vuelvo, me senté Si no regreso, olvídame Será que no te quiero Si no voy